video teniente ya llegó la hora cero llegó la hora de la verdad usted está conmigo durmiendo ya no 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 vamos para adelante vamos a ver que lo que es porque usted sabe como es ok usted está decidido a buscar su botija si si se me han gustado la vaina pero vamos para allá se me va y que lo que es vea cuando uno lo desapara como rebota vea y toda la tierra te cesaste y todo yo mismo no me atrevo ganar la pala y meterme ahí porque yo sé que ahí hay algo me entiendes porque yo estoy sintiendo una vibra rara aquí bueno me gente como les prometí que yo estar en la parte final decidí estar en la parte en la parte final que es que es este capítulo yo tengo que ver eso a ver si es verdad que esa botija está ahí así que vamos para allá mi gente mantenga la sintonía suscríbase de le me gusta a este vídeo teniente ya llegó la hora cero llegó la hora de la verdad usted está conmigo durmiendo ya no 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 vamos para adelante vamos a ver lo que es porque usted sabe como es ok usted está decidido a buscar su botija sí 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 se me han gustado la la vaina pero vamos para allá la que vino se le acabó se me acabó la que hoy pero para acá va a irse más rápido y gato se bebió una pa y como que gato no me vio sí porque me enseñó en lo que yo estaba hablando y cuando vine a darme cuenta ya iba a soltar a medio yo no sabía que los gatos tomaban vino mire cristiano sainte son corruptos y cuestión pero vamos vamos hablando y rodando ya llegó la hora que usted sabe la hora de la verdad vamos a ver qué lo que es con el teniente y ese gato digo y esa botija dentro del gato le acabó con el vino sí porque él pensaba parece que era mi abeja de abeja y cuando metió el pico no lo subió más hasta que había algo en el bar y pensaba que era miel de abeja sí ay 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 de la otra vez de debemos atrás de mí aquí pero hay de ok no es gato pensaba que la miel de abeja la vaina sí porque se embicó y se embicó y hasta que había algo ahí estaba en calle al menos nos perdamos ahorita que nos perdimos no no ahora vamos a llegar allá en cálculo donde donde es el meneo y aquí hay que andar el paso porque que esto está está no y es que hay que tener buenos muebles porque el cacao se menea sin querer sí bueno teniente ya llegó la hora de la verdad bien estamos aquí de la me gusta este vídeo suscríbase activa la campana de notificaciones de la me gusta de la me gusta vamos aquí con el teniente y brunito estará durmiendo está ahora no no yo creo que brunito si no está durmiendo también ando para cortar y se den porque ese hombrecito no no aguanta mucha resistencia no 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 usted cree que no aguanta mucho no ya ya ni josé luia se aguanta mucha valla desde que vengo aquí palito sermeneos ya se pueden por ahí entonces usted sabe cómo usted si está dispuesto a sacar sus botijas vamos para allá entonces por esta zona que queda y puede estar la mata de hallar a la mata de castaña la matica de castaña y por ahí si de adelante teniente que pues ya voy a que lo pongan adelante a usted ahí va el hombre mi gente ahí va el hombre atrás de su botija ahí va el teniente ya me despendió para la derecha tenientes allá mismo dele por ahí teniente por ahí mismo usted como que se perdió ahora y qué fue lo que pasó estamos llegando a los finales antes de usted entrarse ya pero antes de usted entrar la gente que le di a me gusta al vídeo de la me gusta a mi gente por favor que miren hay que tener valor para hacer lo que el teniente va a hacer ahora mismo eso es épico lo que siempre va a servir el flow a ese hombre miren el que le sale a medianoche un hombre así cualquiera se rompe el caco corriendo y que fue entonces vamos aquí ya la gente está esperando a la cuenta de tres uno dos y tres de él entre para allá lo hice de un golpe bueno mi gente llegó a la hora cero llegó la hora cero enfocamos lo bien por favor fócalo bien abajo enfócalo bien grande la luz suba la figura ahí está el hombre mi gente bajado mi gente el hombre está atrás de su botija el hombre está en eso ahí está bajado el teniente señores ahí está bajado el teniente el hombre está en eso el hombre está cansado ha sentido algo ahí estoy sintiendo algo pero vamos a darle para allá entonces nos lleguemos dele para allá mi gente el hombre está sacando su botija el hombre está sacando su botija mi gente oye 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 ese sonido hay hay coño pero aquí como que hay una jodienda rara yo estoy hablando a usted dele al paso que no la rompa si está ahí yema padre sus oye algo raro sonó un sonido raro ahí sí sí vamos aquí mi gente 100% real y y estábamos aquí el hombre está detrás de lo de él de su botija de oro podrá lograrlo el hombre vamos a ver él está en eso si hay una botella ahí en la va a sacar ese hombre no tiene miedo oyeron no todo el mundo hace eso no todo el mundo mi gente hace lo que yo me está haciendo ahora mismo eso tiene valor eso se llama tener valor de cáncer de cáncer interiéndose ya parece un chín de cáncer porque mire periente de donde le nace ese valor a usted usted no tiene miedo porque mira no todo el mundo hace de su gusto está haciendo ahora a usted sabe de dónde me viene eso de primera fue de que creo en dios amén y de otro de mi prisionaje y de todo que me acompaña y de la otra vez que dios siempre está conmigo usted ve entonces esta miedo lo tiene no no yo no en ese prisionaje y esa cosa no sé lo que viene bueno está bajado el hombre el hombre está atrás de lo de él mi gente el hombre está atrás de lo de él él tiene grato ahí sacando vaina yo yo me encuentro como con la base a la tierra y que meter yo que tienes dale para allá me damos paneo me enfoca para ya me de toda la tierra cada sacado mi gente mira mira la izquierda y también dale a la izquierda camarógrafo a la izquierda ya allá a la izquierda abajo abajo miren toda la tierra que ha sacado y mira mira el rollito yo lo veo como igual y qué es lo que pasa teniente con esa tierra este niente bueno está como misterioso eso porque te ha sacado mucha y ahí es misterioso y hay que agarrar porque yo estoy sacando ya barra amarillo ve y la botija como que no quiere hacer nada no no yo teniente con esa botija está lejos para abajo o quizás si no no en ese hoyo que está ahí si ese hoyo es una trampa eso puede hacer porque la botija en el que uno lo encaiba para de pala para abajo y una vez ella empieza a sonar y y las cámaras para acá y si yo que iba a ir para el rato estaba ella ahí entonces mire mire y y y y y y y y y cuidado hay que fue yo no sé yo sentía algo ahí pero ojalá sí bueno qué fue eso yo sentía que me jalo pero vamos para adelante a ver qué lo que bueno teniente ya la vaina está pidiendo fue yo no sé si se vio no sé si se vio en la cámara cuando no cuando el pie como que bajó para abajo lo que usted revaló fue que lo jalan bueno como que me jalan porque está hundido mire v o ¿Y por qué la tierra se agota ahí? Eso está como raro. Ahí estaba saliendo mucho y ahora se agota. ¿Por qué esa botija nadie la puede encontrar así, si el dueño no le da por el país? Eso puede ser porque yo oigo una vaina que se viene excavando el mundo por ahí y yo en caiba y en caiba y no bota tierra. ¿Está escuchando algo? Yo suena esa jodienda por acá cuando se contó. Pues no está sonando nada. ¿O seguro por qué usted está sacándola? ¿Usted que la puede ver? Porque yo la tengo en caiba y yo oigo todo, pero ustedes no. Si ustedes estuvieran aquí, supieran el misterio que hay aquí. Bueno, yo voy a descansar un chino, porque usted sabe cómo es. Descansa, descansa. Esa pala yo le doy para meter ese millón para allá y como que rebota para afuera. ¿Qué usted cree que me pasa ahí entonces? Bueno. Yo lo que encuentro es que a toda la tierra que usted ha sacado, mire, mire. A toda esa tierra que usted ha sacado, ahí. Yo encuentro como que el hoyo está muy pequeño todavía, eso está raro. ¿Está pequeño o el dueño de la finca no es adecuado a quien vaya a sacar esta botija o que ahí hay algo raro? Bueno, habría que revisarse bien a ver qué es lo que es. Está raro la vuelta. Y estamos aquí, mi gente, que no hay cotorra. Ustedes ven que estamos aquí tratando de buscar a botija. Mira cómo yo le doy esa vaina para allá y no se junde, no. Eso está misterioso, te extraño, sí. Oye cómo suena eso. No se siente en la playa como si hubiera una tambora, pero no se meten más para abajo de la pala. Mire. Oye. Está raro. Está malo, teniente. No, no. Está viendo algo. Cada vez que yo le doy a la pala como que oigo agorrar, no sé qué junde. Porque no era porque el brunito ese que yo creo que no, que yo lo estoy dando con fucha, a ver. Mire, vea. No se hunde más la bandita pala, vea. Hay humiterio ahí, sí. Vea, ahí soltó un chismón. Sí. Ah, mire ahí cómo se frena. Bien. Mira. No se queda. No se queda. Hámen. Ven. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.